DJ Andrés Hidalgo Dacianios, toda fría Y ahora se puso madriga No soy una tona Esa te diga Con ese pelo Esa envidadita Ay, ya lo que diga, riga Una blanco, una mentona Mucho pintona Tanto lindona Belly negrona Tanto plasticona Una cosa que impresiona No preparado pa' vivir like yo Ahora te hice la triple M Ay, ya lo que diga Má altura, más buena, más leve Una cosa que impresiona Ay, toda matita Tú te pones Cuando tú te me vas pa' Johnny Después te vas pa' mí, tú y yo Todas cinco millones de embullo Todas llenas Para mí El otro día se levanta Con un pasaje Con un pasaje Con una amiga Con esa tona Esa te diga Con ese pelo Esa envidadita Ay, ya lo que diga, riga Una blanco, una mentona Que retona Su pintona Tanto lindona Belly negrona Tanto plasticona Una cosa que impresiona Ahora te dicen la triple M Imaginaos lo que rica Más altura, más buena, más leve Una cosa impresionada Sube tus dos brazos, yo te mato brazos Sube tus dos brazos, yo te mato brazos Sube tus dos brazos, yo te mato brazos Que me metiste tres veces en tus ojos con la cara Sin ningún tipo toque, yo era visto tarra El tanto que le di, me pillo que yo lo carra Y no le pago, me dijo que la toque tarra Que anda conmigo, que come un poquito de sal Dice que me dio una vuelta y la voy a citarra Tan chiquita la manda primero que tú traes Y me dijo mucho gusto, fue la cara de tu cara Tu lo querías, tú lo querías, yo ahora nira Tu lo querías Que otra pinta que tengo tromplow. Tu tajo se te caquita y me deja por eso que te lo tengo. Tú me metí tus dos brazos, yo te mato brazos. Que sube la, que sube la, que sube la. Tú me metí tus dos brazos, yo te mato brazos. No, 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 no lo digas. Tú me metí tus dos brazos, yo te mato brazos. Ahora que la haces. Tú me metí tus dos brazos, yo te mato brazos. Tú me metí tu brazo. Tú me la de zorro. Me encontré con una zorra. Me sentó que era el cotoro. Me traje una zorra. Y ahorita no socorro. Y ella me decía no te corras. Me fue el perro sin gorro. Y ella se fue a la guerra sin gorras. Y ella me decía no. Tequila no. Agua. Que ella no sabe que esto se tomó. Parece que esto se lo pidió, Ya me hacía no, repite, repite, repite que ella no sabe cuánto se tomó y que ella fue que la mató. Por eso tomaste un jazz y bájate el plume. Y si te tomaste un jazz y bájate el plume. Por eso tomaste un jazz y bájate el plume. Y si te tomaste un jazz y bájate el plume. Por eso tomaste un jazz y bájate el plume. Y si te tomaste un jazz y bájate el plume. Y si te tomaste un jazz y bájate el plume. Y si te tomaste un jazz y un jazz y bájate el plume. Porque a ti te gusta tomar con Red Bull. Y anda a los locos y anda muy full. Vino en el mendrón y se fue en un tour. Y por eso en este, en este, la pesa no hay cualquiera. Y lo voy. Tú nunca la diste en la pesera. Por eso tomaste un jazz y bájate el plume. Y si te tomaste un jazz y bájate el plume. Por eso tomaste un jazz y bájate el plume. Papita tita. Por eso te mando un llave. Ay, ya, que te traves. Te mando un llave. Ay, ya, que te traves. Ay, ya, que te traves. Te mando un llave. Como Halay, hasta que la O.L.L.A. Saga. R.P.M. No, 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 no. Dani. Titico. Matunga. Cuando sea su hija me deja suavecito. Qué rico. Qué rico. Cuando me dice tú me mata papacito. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Me tiene muerto. Me tiene frito. Qué rico. Qué rico. Cuando me subo y lo meneo suavecito. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Que lo hacemos yo te llamo papacito. Qué rico. Qué rico. Que estoy arriba yo te doy besito. Qué rico. Qué rico. Tengo eso adentro. Yo no me quito. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Eso y no sé si me explico. Es un repartero pero a mí no me bonito. Cuando está adentro me llega el ombliguito. A ti le pito. Se mueve bien y no lo tiene chiquito. Lo quiero rápido y no despatito. De Barcelona a Lavana ninguno está más rico. Cuando se sube y se maneja suavecito Qué rico, qué rico Cuando me dices tú me matas papacito Qué rico, qué rico Yo estoy arriba, yo te lo divertido Qué rico, qué rico Me llene el hueco, me llene el grito Qué rico, qué rico Dame, 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 dame Oye, nene, y de la calle Que te vire el cassette Pa' que te metas pa' cuarto Viste como que pierdes la pluma Que te reparto pa' los repartos Pa' que nos repartes por el truco Y ya, tú no me van a rir yendo Qué rico, qué rico Yo no lo gánzalo, gánzalo, alentitico Qué rico, qué rico Porque no sé si me entiendes y no sé si me explico Qué rico, qué rico Si tú das que hay un quejo si tú dimos Qué rico, qué rico 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 Te voy a editarle un corto pa' que hagas tú pa' ver la ría Pero sin music music Viniste a hablar a la casa del trompo y perdiste conmigo te corrí y te moriste y ya Y ahora suéltate booty que tú nada no vienes y si vienes a colo mientras estí lobo Que me matas y que sabes quién soy yo Niño rojo perdido y ahora Camínalo, camiagnalo, camínalo. Me lo hice todo Chepate cuando yo te lo acomodo Cuando no yo ese tuyo dale codo Véngales que esta noche vale todo Mami, vale todo Chepate cuando yo te lo acomodo El novio ese tuyo dale codo Y llame que esta noche vale todo Y lo hace que todo se te ha sido valiente De que tú me gustó un mundial Mami yo sé que lo que te hice fue el final Te lo hice todo Te pate cuando yo te la como El novio ese tuyo dale codo Y llame que esta noche vale todo Mami vale todo Cuando lo hice todo Te pate cuando yo te la como El novio ese tuyo dale codo Y llame que esta noche vale todo Ven, se está me llamando me didi Y lo siento que ya no es de cariño Esta parte me la amo super riqui Y pa' ya me besito como un niño Ven, se está me llamando me didi Y lo siento que ya no es de cariño Esta parte me la amo super riqui Y pa' ya me besito Ando metido adentro como a cocaína Pa' dejarte la mano flofina Ando con una brisa que está origina Pa' morirme con el salsa de cine Y lo metido adentro como a cocaína Y pa' dejarte la mano flofina Y lo metido adentro como a cocaína Y to' una brisa que está origina Y esta morirme con el salsa de cine Y lo metido adentro como a cocaína Que viven pa' Jordán, no de los partitas Rica completa, mojalo de revista Tengo una talla futurista Gita, 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 punto en puso Pírate, mami, pa' que tú la doces Sin errores te cariñan y cariños te doces Tómame de escuela, no sé Yo me estoy adentro como cocaína Y pa' dejarte la mayor propina Ando con una brisa que está origina Y después morirme con esa sensina Yo me estoy adentro como cocaína Y pa' dejarte la mayor propina Y con una brisa que está origina Y pa' morirme con esa sensina Yo lo que quiero es que me mate 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 Tú no sacaste minutos noventa No terminaste la 27 Te sigo girando la calle Te sigo girando el cassette Yo lo que quiero es que me mate 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 Cómo te guste, vete Cómo te gusta la fumera Esa jory me salió picúa Esa pieza la maté en la playa Lo sumo como quiera Está debajo del agua Sienta muy bajita Yo te tengo la cuba ya Dale, no te miras Ámelo, sí, cómo no Que tú me vas a estar rico así Se sea así Toma y no Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma que toma Cómo te guste, vete Cómo te gusta la fumera Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma que toma Cómo te guste, vete Cómo te gusta la fumera Todo está rico Todo está happy Todo está fresa Porque tú me gustas Tú me borroas Tú me enderezas Porque mi pieza está Más malo, le chupable Está Más malo, le chupable Deja que te puma el tijurón Deja que te traje con el sable Esa chory me salió picúa Esa pizza la maté en la playa Hicimos como quiera Está debajo del agua Sientamos bajita Yo te tengo la toalla Dale, no te miras Ámelo, sí, cómo no Que tú me vas a estar rico así Se sea así Oh my God Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma Toma que Toma que Toma que Toma que Toma taza Como te guste vete Como te gusta la fumera Porque yo tengo una cosita que sube y que baja Ay, qué rico Pero qué rico Ay, dime si te muerto el lunacito Ay, dime si te muerto el lunacito Hasta sin aceite tú estás frita Pero mi bella es tu besito Ay, dime si te muerto el lunacito Ay, dime si te muerto el lunacito Mírame, mírame Oh, tuyo, mátame, ah, yo pa' ti tengo, déjame sentirte, la noche está sola, quiero devorarte, la noche es oscura, oh, tuyo, mátame, quiero devorarte, por eso que hoy venga hay una, acogerte pa' romperte la cintura, bájate pa' que te quite la duda, rico con ricura, suéltate el pelo, quiero verte tu lunar, dime si no vamos a te quitar, suéltate el pelo, Ay, no lo mando sin freno, sé de cosita arriba, porque yo tengo una cosita que sube y que baja, ay, qué rico, pero que rico, ay, dime si te muertes lunacito, ay, dime si te muertes lunacito, ahora sin aceite tú estás frita, pero me dejas en tu besito, ay, dime si te muertes lunacito, ay, dime si te muertes lunacito, Mírame, 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 oh, tuyo, mátame, ah, yo pa' ti tengo, déjame sentirte, la noche está sola, quiero devorarte, la noche es oscura, oh, tuyo, mátame, Oh, mira, sin aceite tú me tienes frito, me tienes frito, mamita, hoy por eso se me da, oh, por eso se me quita ya, oh, la vida, por eso, por eso, por eso, por eso, la gana se quema, oh, mira, la gana se quema, me dice, ándame, el mío, tú si suena se fue, Mírame, mírame, oh, tuyo, mátame, ah, yo pa' ti tengo, déjame sentirte, la noche está sola, quiero devorarte, la noche es oscura, oh, tuyo, mátame, Ya escúchame, te extraño con ti, ya es el que yo me fui, es el que me pide, puedes estar tranquila, nunca piense que yo a ti te olvide, estamos lejos, pero nunca se te olvide, que siempre te amé, que siempre te amé, que yo contigo estoy muerto, extraño tus besos, aún te recuerdo, y yo me siento lonely, 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 si tú me estás, Si es que me siento solo, siento que me falta algo, es que sin ti no puedo, no estoy alto, a pesar de la distancia, yo te sigo extrañando, te lo juro que esto no lo aguanto, Después de llegar a la casa, vete caminar, vete a sonreír. Agarrarte la mano y contigo compartir. Aquí estoy bien, no te voy a mentir. Pero me siento solo y contigo yo me quiero morir. Quiero que contigo te encuentro. Extraño tus besos. Aún te recuerdo. Y yo me siento lonely, 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 lonely. Si tú no estás... Ah, 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 ah. Me siento solo y contigo. Todos los besos que te di. Preguntarle a tu cama si eso pilló de mí. Y cuando te poní en cuatro. Es que si me hiciste hacer demasiado orden de cuatro. Oiga, fofo, fofo, fofo. Es que yo sé que tú me extrañas un puto. Y yo también quiero que estemos juntos. Dejemos ya la diferencia. Hagamos en amol y punto. Oh, oh, oh. Es que yo sé que tú me extrañas un puto. Y yo también quiero que estemos juntos. Dejemos ya la diferencia. Hagamos en amol y punto. Oh, 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 oh. Si quieres te la recuerdo. Cuando quieras tú me llamas yo estoy recho. Y quítate los dos que estoy puesto. Y seamos dos míos con derechos. Y yo sé que tú sabes. Que tú me tienes vuestro loco. Que tú eres mi piña cola. Que tú eres mi rizcurrita de coco. Y ahora fofo, fofo, fofo. Es que yo sé que tú me extrañas un puto. Y yo también quiero que estemos juntos. Dejemos ya la diferencia. Hagamos en amol y punto. Es que yo sé que tú me extrañas un puto. Y yo también quiero que estemos juntos. Dejemos ya la diferencia. Hagamos en amol y punto. Oh, oh, oh. Es lo que vos que querés olvidaste. Mmm. Pero tú a mi hija te enseñó mi estado. Oh, oh, oh. Que ese no paro de extrañarte. En verdad no dejó de pensarte. Intento olvidarte pero no olvidado. Todo lo pesado que te di. Pregúntalo tú como hacía ese pido de mí. Cuando te ponía en cuatro. Yo sé que tú me extrañas. Y eso me hice ya hace demasiado grande cuarto. Es que yo sé que tú me extrañas un puto. Y yo también quiero que estemos juntos. Dejemos ya la diferencia. Hagamos en amol y punto. Es que yo sé que tú me extrañas un puto. Y yo también quiero que estemos juntos. Dejemos ya la diferencia. Hagamos en amol y punto. Oh, oh, oh. La Champions. DJ Andrés Hidalgo. Hey, mami, dime si te acuerdas. Que tú sabes que estoy pate con la guía. Yo no sé si te diste cuenta. Pa' lo mejor le estás haciendo de la guía. La que tiene un noviecito. La muchachita que tiene re a la ola. Y sé que tiene un relojito. Que no tiene hoy mucho menos a la hora. Yo estoy pa' hacerte el amor riquísimo. Ponerte en cuatro y matarte jurísimo. Deja a tu novio que ese está flojísimo. Y aparte ese lo andaba bajísimo. Tengo toda la mismísima. Y yo soy el mismísimo. Que nomás me te hago riquísimo. Así que posto y quedando vuestísimo. Dale chula, vamos a botarnos, botarnos. Vamos por el candela que suena hace años. Dale chula, vamos a botarnos, botarnos. Veo no soy Messi pero te he cano. Dale chula, vamos a botarnos. Hola. Te reaño y me hiciste reaño. Chula, vamos a botarnos. Estoy pa' meterte pa' lo de la gente. Diablo chica. Los tuyos candeli pica pica. Yo estoy pa' meterte porque esto está rica. Yeah, diablo chica. Bueno, te mía. Súbete más arriba, le alza la patica. Que tú no está dura, mami, que esto está durrísima. Tú no está rica, mami, que esto está riquísimo. Yeah, yeah, diablo chica. Me falté como durito. Pero lo que más me faltan bien. Tú eres punísima. Estoy pa' hacerte el amor riquísimo. Ponerte en cuatro y matarte durísimo. Deja a tu novio que se está florísimo. A parte de ese lo andas bajadísimo. Eres la mismísima. Soy el mismísimo. Que en el momento fue riquísimo. Así que ponte que ando prostísimo. Dale chula, vamos a botarnos, botarnos. Amigo, encándale a que eso no hace daño. Dale chula, vamos a botarnos, botarnos. Veo no soy Messi pero te he cano. Dale chula, vamos a botarnos. Aquella que jugó conmigo, la que un día dijo que me iba mal. Cogió mis sentimientos como a una niña para jugar. Su nombre y el mío con corazoncito en una hoja de papel. ¿Dónde está el amor? Me toco perder. Ahora me voy de party por la carretera. Porque soy soltero, tengo dinero, hago lo que quiera. Ya me cansé de todas. Hay una mentira aquella. Y ya no estoy pa' amor. Yo lo que quiero es una bandolera. Ah, 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 ah. Que me hago bigar la. Cholala, cholala. Eh, eh, eh. De mi mente sacarla. Cholala, cholala. Ah, ah, ah. Que me hago bigar la. Cholala, cholala. Eh, eh, eh. De mi mente sacarla Mentirosa eres tú, la culpable eres tú Ahora yo me voy con la que no apaga la luz Si, si, la otra, esa es mi pauta Ya no le importa que no tenga la pelota Yo soy el tipo, últimamente se lo hace bien rico Tengo el veneno y mi repartir es lo más bajo Por la carretera Porque soy sotero, tengo dinero, hago lo que quiera Ya me cansé de tomar, hay una mentira aquella Y ya no estamos, con lo que quiero es una abandonera Que me hago olvidarla De mi mente sacarla, mi cuento borrarla Que me hago olvidarla De mi mente sacarla Es que tú me tienes mal Es que tú me tienes enfermo Que por tu culpa ya no como Que por tu culpa ya no como Es que tú me tienes mal Que tú me tienes enfermo Que por tu culpa ya no como Que por tu culpa ya no como Tu simbolita, la más rica Tu piel atina los que uno necesita Yo me imagino tu cuepito en la playita Echa y da, a costa y da Yo tengo las ganas de sentir Soto un chorizo en la barriga Tengo una gana de brinca a esta señal Que estás bien buena, que estás bien rica Es que tú me tienes mal Es que tú me tienes enfermo Que por tu culpa ya no como Que por tu culpa ya no como Es que tú me tienes mal Es que tú me tienes enfermo Que por tu culpa ya no como Que por tu culpa ya no como El otro día te tiré y te botaste Y viví por el DM, ni balón me paraste Tú eres mi china, con vitamina Vamos a meterle con poquito de jombina Pa' que te quite la blusa Si yo sé que te gusta Tú mi bandida, yo tu bandido Busca tu amiga pa' buscarme mi amigo Yo soy ratón de tu queso Cógelo con cama, que no te de por eso Despacito todo tiene su proceso No soy millonario, pero tengo mi peso Pum, 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 pum Que se va Pon la mano arriba, mano arriba Que se fue Lo más peor de tu zona Vamos a cantar otra vez Es que tú me tienes mal Es que tú me tienes enfermo Que por tu culpa ya no como Que por tu culpa ya no como Es que tú me tienes mal Es que tú me tienes enfermo Que por tu culpa ya no como Que por tu culpa ya no como Talento de barrio Que tengo que hacer pa' que vuelva conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Conmigo en el celular en la cama Tengo la esperanza de que tú me llames Después de luna cambien en la calma Eso dicen para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir No puedo dormir, no puedo enfocarme Solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer? Que tengo que hacer pa' que vuelva conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás tienes un muerto en el ojo No escondas nada, dímelo Hey, busquemos ya la solución Libérame de esta presión Porque ahí no haya una como Tu eres mi bandero ¿Qué tengo que hacer? Pa' que vuelva conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Desde hace rato que estoy viendo encarnadita En mil personas y quisiera saber cuál es tu situación conmigo Si tú sabes que yo te tengo respuesta de todos los lugares Tengo un pueblo de testigo Esta cancha la estoy haciendo pa' requerirte La falta de respeto no es que te lo obligo Así que salte mi camino, quítate mi presión Ya que salito por mi cuenta sigo Y este es el Rimmie Salte arriba de mí Coge tu hilo y vírate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti Que tú sabes muy bien de que no es así Por eso te digo Ay, salte arriba de mí Coge tu hilo y vírate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti Que tú sabes muy bien de que no es así ¿Dónde estamos a contar? Si tu nombre no sale ni puerca ni gentilla El tiempo hace testigo es tu fuerte y mía Lo que nosotros malamente fue una noche y no fue más na' Tú te quedas atrás Yeah, 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 yeah Hace rato te quedaste atrás como el iPhone 6 Que no tenemos na' que ver, tú sabes que es late Cuando andes por la pista no te quiero ver el fake Es que es solo malito, por eso es que no hay play Y a la tipa como tú, yo la dejé en estampa ahí Te me quedé mirando y no estabas de mi site Ya perdiste el derecho, no tienes copyright Por eso tengo que decirte chabu, bye Salte arriba de mí Coge tu hilo y vírate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti Que tú sabes muy bien de que no es así Por eso te digo Ay, salte arriba de mí Coge tu hilo y vírate por ahí No digas más que yo estoy arriba de ti Que tú sabes muy bien de que no es así ¿Dónde estamos a contar? Si tu nombre no sale ni borreca ni gentía El tiempo se testió de tu falta de dignidad Lo que nosotros malamente fue una noche y no fue maná Tú tenés hasta atrás Ya no sale no te me chido Me tenés fresado, todo partido en dos No te molestes llámame con privado Que los te más de mis pensadas te contestó Mimim, ya no fu'me crisis, ya no es nuestro, es poco difícil. Con ti padre, mami, te quisi. El amor de nosotros murió así que todo lo hice. Que amiguelo de nosotros, yo no tengo nada que ver contigo. Dime, publiquemos mis fotos y darle su lugar a tu marido. A ese que te busquen una moto, a ese que dice que me ven es mío. Dime, publiquemos mis fotos y darle su lugar a tu marido. Y ahora quédate con ese, con ese. Después no me llames, no me rezas. Ahora quédate con ese, con ese. Que te empujote y pa' que lo piensas. Ahora quédate con ese, con ese. Después no me llames, no me rezas. Ahora quédate con ese, con ese. Que te empujote y pa' que lo piensas. Hace mucho tiempo que no tengo na' que ver con na'. Na' que ver con na', na' que ver con na'. Hace mucho tiempo que pa' ti ya no sé tona'. Ya no sé tona', ya no sé tona'. Y dale tu lugar a tu marido, que se junto a tu amiga, lo hacíamos mi queso. Y niña, por el que esté contigo, porque está frita conmigo, tú tienes que queso. Solo de nosotros, yo no perdono que esté contigo. Y no publiquemos mis fotos, y dale tu lugar a tu marido. A ese que te busque en una moto, a ese que dice que me enemigo. A ese que está diciendo. Y no publiquemos mis fotos, y dale tu lugar a tu marido. Ya veo con esto. Ya tus mensajes los tengo archivados. Oye. Tengo el risotto pa' ti, vengo. No te molestes, llámame con privado. Y los temas de mi pesada te contestó. Mi niña, no fué más crisis. Claro, nuestro fue poco difícil. Por tu madre, mami, te quisi. El amor de nosotros murió, así que todo es lo easy. Qué madera, qué madera. Yo no tengo na' que ver contigo. Qué que ver con ná. Ni que saque eso por donde salga. Tú estás como en la moto de tu marido. De qué, de donde quiera se queda así. Que aquí cuando basta. No 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 basta. Ahí needy velinó, no nos pueden comparar. Me decir la fuerza no es lo suyo. No lo suyo. Si inventa lo destruyo, está hondo y él no va a saber nada. Ay mami ¿quién es ese? Es ese. Dime que preso me te diré que carece. Dile que si me tiro la mascarada Jason. ¡Mapi! Se le va a cabezuño el 13. Dile que tú eres mi mág, yo soy tu mango, Tu rapertero favorito, que no tienes clam, Notico no es la primera, contigo hasta ahora la cámara." Tú eres la que más parte, mi verdadero para otro. Yo soy tu Koki y tú mi Chanel, yo soy tu Doche y tú mi Gabbana De nuevo Kimmy con el chulo, pegao' mi Jemmy, pegao' la Juana ¿Quién es ese? Que te está enamorando, inventando tu estupideces Diciendo que no me beses Dile a ese Que tú no puedes verme porque eso se tu mereces Y conmigo es que tú te creces Dile que tú eres mía, yo soy tuyo Lo que no es por el orgullo Hay nivel y no nos pueden comparar Le di la fuerza, no es lo suyo Y sin venta lo destruyo Deja a fondo y él no va a saber nada Ay, ya me resiste, déjame explícate Pero es la que me gusta, es la que me hace frappe Hay plan a ver mi ley, la que me manda a buscar Y ojalá que lo nuestro se nude Así que déjame a mí, no Me deja daño porque yo solito me destruyo Solito me destruyo Y dale, acéptalo Que si te cuido, pues es mío, pues es más que tuyo Yeah Vamos a decirte, vamos a explicarte que La que me gusta, la que no hace frappe Buena es mi ley, la que me manda a buscar Ay, no, ojalá, lo nuestro se nude Así que dale mano Ya no, pero solito me destruyo Solito me destruyo Y dale, acéptalo Si te cuido, pues es mío, pues es más que tuyo Hey, 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 hey Yo soy tu negro, tu minerita La que me gusta, a mí la más bonita Soy tu piezo y tú eres mi pieza Soy tu jeo y tu mujerita Llego infinito Hasta la cajita La mía permíteme decirte una cosita Déjame decirte, déjame explícate que Soy la que me gusta, la que no hace frappe Buena es mi ley, la que me mata a usted Ay, no, mala, lo nuestro se nude Así que dale, mami, no No deja la niña, porque yo solito me destruyo Solito me destruyo Y dale, acéptalo Que si te cuido, pues es mío, pues es más que tuyo Te cuido, pues es muy duro Uy, chaval yo soy bueno Y como vuelva a morir Y si muero,, abigerain El paso es que nacemos Y en la calle yo tengo veleno Cuéntenos 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 Acelera a cualquiera, que es la pieza, no es cualquiera. Si no me digas que estoy en mi dada, pero no piensas que voy a me mal, porque fácilmente yo me meto en tu talla, te sigo en la competencia, me está blan, blan. Ey, 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 yo te meto mano pa' que tú respetes, que deja de la jura, chama, tú eres un soguete. Como te de la jana, mira, tú le meto conmigo a la caca o a un machete. Chamaño, yo soy bueno y como bueno moriré, si muero, que paso es que no hacemos, hija en la calle yo te encuentro en venero y en el mar. Acelera, oye, acelera a cualquiera, que es la pieza, no es cualquiera. Ey, 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 mucho gusto de Rulay, hay mucho gusto más, wey. Yo no corro, yo no corro, amén. En baile, en pa, en pa, en loca, sorry, cha cha cha, chamano, no te has pitado, ay, tú eres mi guiando con mi haka, ya tú conoces a Dios, ya que el empiezo, a cual eso me lo dio, le muero. Chamaño, yo soy bueno y como vuelvo a moriré, si muero, a ti, 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 a ti. Que paso es que no hacemos, hija en la calle yo te encuentro en Rojo negra, puente, puente, puente. Cuente, puente, 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 därera, oye, acelera a cualquiera, que es la pieza, sino cualquiera, que es la pieza, no es cualquiera. Mira, pa' que te ponga los zapatos, yiggita działa, refuente los cordones, ¡Untios sin disciplina! ¡Y todo el mundo es conmigo! Tadadadadadadadadadad... ¿Kerdido? ¿Albró al Jan? ¡Bora eso que tengo en pr banging alguno de meles! ¡ibro de mel y pamene! ¡Somenes! ¡Con mi ogni una musica en organización con machete y respela! Unites pa mí, losing lanisha a lego Fracajajajaj 살아 suці기는